¡Cata la gallina barretta! Es bien difícil que se diga la economía va a mejorar, eso es mentira, nadie lo va a creer. Independientemente del gobierno que esté, la economía continúa igual. Para algunos comerciantes el 2017 no ha sido el mejor año para las ventas. La mayoría coinciden en que los costos de los productos incrementaron considerablemente, situación que trajo más pérdidas que ganancias para este sector. Hoy todo está más caro, como antes, que antes uno con el dinero de antes uno compraba más y hoy compra menos. ¿En la comida hay incremento? Sí, todo ha subido, porque antes compraba la libra de carne más barata y hoy está, cae cuatro dólares la libra. Las ventas están malas, están malas como otros años que uno ha vendido, porque yo ya tengo años de vender aquí y hoy está. Ha sido malo el 2017. Ha sido malo. Antes dábamos 12 cebollas por un dólar y ahora estamos dando 6 cebollas por un dólar. Y el tomate igual, 6 tomates por un dólar. Desmejorada la situación. Así es. Y para todo. Doña María vende en el mercado central de San Salvador y asegura que en los 45 años que tiene de permanecer aquí, nunca había experimentado una disminución tan marcada en las ventas. Manifestó que el tema de la inseguridad es uno de los factores que ha propiciado esta situación. Antes había bastantes familias que venían a estar, hoy ya no viene la gente porque tienen miedo. Aquí andan unas señores ahora de autoridades, pero como solo para navidades que andan aquí. Y para allá ya no se miran. Pero así vamos. Solo ha sido la temporada entonces. La temporada, pero en la temporada de venta no hay. O sea que de enero a noviembre no hay policías aquí. Ay, solo las vigilancias que tenemos nosotros aquí. Sí, así es. Solo ellos sí siempre están aquí. En su más reciente informe, el Banco Central de Reserva señala un aumento en los ingresos de los salvadoreños, pero los comerciantes y compradores manifiestan que el poder adquisitivo no es el mismo que el de hace algunos años atrás. Ese era antes que vendíamos, ahora ya no, ya la venta se acabó. Las ventas aquí ya se acabó, miren, ya estamos todos solos, estamos aquí. ¿Cómo hacen para sacar ganancias? Imagínense. Ahí vamos. Y tenemos que dar abonos y vamos por poquito. En el 2017, el gobierno destaca un crecimiento económico del 2.4%. Para el próximo año, la proyección es que sea del 2.5%, cifra que el mismo Banco Central de Reserva ha manifestado que hay que acelerar. Para El Noticiero, Claudia Campos. La Proyección de 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 la Proyección. Gracias.